Mentís, el verde de tus ojos se hace gris, el blanco de tu piel se hace marfil, tu corazón desea si soy hielo Vivís, diciendo cosas que nunca sentís, armando escenas donde soy la gris, que cree como idiota tus mentiras Vuelvo a ser, la tonta que se amolda tu rutina, la que te espera mientras te cocina, que se pone contenta si te ve, si no tan bien Y sin querer, todo lo que jureja nos volverá a ser, me vuelvo y lo repito una y otra vez, pedazos de ilusión que rescaté Vuelvo a ser, la tonta que se amolda tu rutina, la que te espera mientras te cocina, que se pone contenta si te ve, si no tan bien Y sin querer, todo lo que jureja nos volverá a ser, me vuelvo y lo repito una y otra vez, pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper Vuelvo a ser, me vuelvo a romper